Teresa Cristina está decidida a destruir la relación entre Patricia y Antonio. Tenemos que separarlos antes de que sea demasiado tarde. Lo que no sabe es que el amor ya podría haberle ganado la batalla. Ahora necesitas alimentarte por dos. Y esta noche... No dejo de pensar en lo que me dijo Paloma. Solo hay una manera de saberlo. Si las sospechas de Patricia se confirman, se desatará la guerra en... Marido en Alquiler. Esta noche, 9-8 Centro. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!